Hoy voy a demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí. Hoy voy a demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí. Sabes que sin tu calor no vivo, que eres indispensable para mí, quiero tu beso brazo, pero más de lo que pasó, quiero saber lo que sientes cuando estás mirando. Sé que yo me equivoqué, pero hoy lo siento, si me ven el inyecto, si no te tengo hago insolento. Ven, escúchame, que yo estaré, solo para demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí. Hoy voy a demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí. Hoy voy a demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí. Hoy voy a demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí. Sabes que sin tu calor no vivo, que eres indispensable para mí, quiero tu beso brazo, pero más de lo que pasó, quiero saber lo que sientes cuando estás mirando. Sé que yo me equivoqué, pero hoy lo siento, si me ven el inyecto, si no te tengo hago insolento. Ven, escúchame, que yo estaré, solo para demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí. Hoy voy a demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí. Hoy voy a demostrarte que yo he cambiado para amarte, no, quiero que tú estés distante, solo vuelve a mí.